A pesar de que Jennifer López es de las mujeres más admiradas en el mundo de los famosos, esta vez no se salvó de las críticas por su apariencia. Sin duda, Jennifer López es una de las celebridades más guapas del medio del espectáculo. A sus 50 años mantiene una figura envidiable. Sin embargo, la gente no está contenta con nada y esta vez sorprende la ola de los fuertes comentarios que recibió por mostrar que está envejeciendo. Lo cierto es que Jennifer López es una mujer disciplinada a la hora de realizar ejercicios para mantener su físico. De hecho, le gusta practicar distintas actividades como el box, pilates y el baile. Además, siempre aprovecha sus redes sociales para invitar a sus fanáticos a que hagan actividades físicas. A pesar de que Jennifer López es una de las famosas más queridas, pues tan solo en Instagram cuenta con 121 millones de seguidores. Esta vez fue criticada por el público latino, luego de que subió una imagen en la que posó delante del espejo bastante agotada por su rutina. Sin glamour, despeinada, con el evidente sudor y viendo fijamente a la cámara, Jennifer López se mostró de una forma muy natural. Sus mejillas rosadas son la prueba de sus cansadas repeticiones. Pero los fuertes comentarios en Instagram no se hicieron esperar. En los comentarios hicieron hincapié en que Jennifer López dedica demasiado tiempo para lucir perfecta, en lugar de pasar tiempo en familia. Además, la compararon con otros famosos e inclusive se burlaron de que no importa cuánto dinero tenga una persona, eso no la mantendrá joven toda la vida. Tanta vanidad esta señora, mejor que le dedique más tiempo a sus hijos. Lo siento, el ser millonario no te mantiene joven porque miren qué viaja está, pero Jennifer parece a Canelo en esa foto, comentaron los internautas. ¡Gracias!